Bienvenidos a otra edición de nuestros comentarios literarios. Hoy vamos a hablar un poquito de Mujer Negra de Nancy Morejón y vamos a comprender algunos de los mensajes y algunas de las ideas detrás de este magnífico poema. Entonces lo que haremos será una lectura comentada en la que podremos ir analizando pedazos del poema y ir avanzando a través de las ideas de la autora. Nancy Morejón nació en Cuba en 1944 y estaba a favor de la Revolución Cubana, del nacionalismo cubano y del comunismo. Entonces va a ser una gran representante de la poesía femenina del siglo XX en Latinoamérica y también de la poesía negra afroantillana. Si quieren saber un poquito más sobre la Revolución Cubana, les platico que fue entre 1953 y 1959, ¿no? Y fue básicamente un movimiento que empieza como una guerrilla con Fidel Castro y sus amigos que están en contra de la dictadura de Fulgencio Batista y que eventualmente se convierte en un movimiento nacional en el que Fidel Castro es utilizado como el representante de dicho movimiento en contra de esta dictadura fascista de Fulgencio Batista, ¿no? Y la idea era derrotar a este dictador que fue opresivo y instaurar una democracia comunista en la que todos compartieran todo en Cuba, ¿no? Entonces vamos a leer un poquito el poema de Nancy Morejón que se llama Mujer Negra. Todavía vuelo la espuma del mar que me hicieron atravesar. Estos dos versos son bastante significativos desde el punto de vista que nos muestran el principio de la llegada de los africanos a África, ¿no? Digo, perdón, a Cuba. ¿Por qué? Porque los africanos fueron prácticamente secuestrados de sus países natales y llevados a la fuerza a América en barcos, en galeones de negreros, ¿no? Entonces mucho del tráfico se destinó hacia Brasil, ¿no? Otra gran parte hacia Estados Unidos, pero también hubo un gran movimiento de barcos negreros que fueron hacia Cuba, ¿no? Porque Cuba se vuelve la central de la cual se van a repartir los productos y la gente en Latinoamérica, ¿no? La noche no puedo recordarla, ni el mismo océano podría recordarla. Bueno, esta cita puede significar muchas cosas. Una de ellas sería que como los esclavos iban adentro del barco, ¿verdad? Iban encerrados, no tenían acceso a ver lo que estaba pasando afuera. Y entonces no se podían imaginar la noche, ¿no? Porque evidentemente es muy posible que cuando hayan estado en sus países natales hayan tenido acceso a ver las estrellas en la noche, a ver la luna, hayan conocido las constelaciones y hayan vivido mucho afuera. Entonces el encierro adentro de un barco, el encierro adentro de un cuarto, ha de haber sido muy nuevo para ellos. No han de haber podido concebir el sentimiento de estar encerrados en un cuarto en la noche y no poder ver las estrellas, no poder ver el cielo, no poder ver la noche, ¿no? Les pongo aquí unos documentos históricos en los que se hacen ilustraciones de parte de negreros y de parte de ingenieros, digamos, de la época, entre comillas, para tratar de ver cuáles eran las mejores maneras de disponer a gente para poder transportar más esclavos a América, ¿no? Esto evidentemente es horrendo como concepto, el estar calculando a ver cómo puedes meter más gente en un barco, ¿no? Luego, altas las nubes como inocentes testigos presenciales. Esto puede significar muchas cosas. A mí me gusta la idea de que la naturaleza es perene, el cielo es perene, las montañas siempre están ahí, los astros siempre están ahí, las nubes siempre están ahí y han ido presenciado a lo largo de la historia de la humanidad todos los horrores que hemos cometido, ¿no? Entonces, esta frase para mí quizás sí me parece muy horrenda porque hace referencia a la idea de que los seres humanos nos hemos dedicado a cometer atrocidades y hemos tenido como testigo a la naturaleza, ¿no? Otro ejemplo de esto sería, por ejemplo, en el emprendimiento de Antoñito Camborio, las aceitunas que aguardan, ¿no? Entonces, que existe este horrible delito que es cometido en contra de Antoñito el Camborio y la única presencia o el único testigo es la naturaleza, ¿no? Entonces, aquí me hace sentir un poquito eso, ¿no? ¿Acaso no he olvidado ni mi costa perdida ni mi lengua ancestral, no? Me dejaron aquí y aquí he vivido y porque trabajé como una bestia, aquí volví a nacer. Entonces, trabajé como una bestia, bueno, vamos a hablar un poquito de eso porque es una expresión en español, trabajar como una bestia significa trabajar mucho, ¿no? Pero les pongo aquí una ilustración en la que se ve cómo también en esa época los esclavos eran tratados literalmente como animales, como ganado, porque ¿a quién más le pondrías una soga alrededor del cuello para llevarlo y traerlo, no? Si no es que a un animal. Entonces, la idea de que son llevados del cuello así con cuerdas, pues nos remite a la idea de que eran tratados como bestias, lo cual es absolutamente terrorífico. Y aquí volvían a nacer, pues nos da la idea de que esta ya va a ser la segunda generación de personas a la cual nos va a introducir Nancy Morejón. Entonces, este es un poema épico, no de una sola persona, sino de una asociación de mujeres que han sido esclavas en Cuba, ¿no? ¿A cuánta epopeya mandinga intenté recurrir? Entonces, imagínense esto, imagínense ser completamente arrancado de tu tierra, sin poder empacar, sin poder tomar tus posesiones, sin poder llevar alguna cosa táctil, ya sea un escrito o un amuleto, o simplemente ser llevado de tu hogar sin nada y llegar a un lugar que no sabes en dónde está y no tener ningún recuerdo de dónde vienes y de tu cultura. Entonces, quizás, si lo único que queda en una situación así son los cuentos, las historias, las leyendas. Entonces, creo que debe haber sido muy importante para las personas que fueron sustraídas de sus tierras y que fueron llevadas y a hacer trabajos forzosos a un lugar completamente perdido, a una isla, una piedra de llanto y de sangre, diría Nicolás Guillén, en medio de la nada, a justamente tener que recurrir a todas estas epopeyas tradicionales de pueblos negros, africanos, para tratar de recordar su identidad, para tratar de recordar de dónde vienen y quiénes son, imaginando que por un momento que quizás sea el solo, lo único que tenían, ¿verdad? Y me revelé. Aquí casi para mí funciona como pues casi que una prefiguración de lo que va a venir después, ¿no? Las ideas de las epopeyas, las ideas de los grandes guerreros y los grandes héroes africanos y todo este conocimiento de tradición oral que se va a dar de padre a hijo, a nieto, es quizás y lo que va a permitir en un futuro a las mujeres que recibieron esta información de sus abuelas, de sus madres, de sus tatarabuelas, revelarse. Entonces, el saber que yo vengo de un lugar en el que hubo gente que salió adelante, que fue atrevida, que tuvo pasión, que fue heroica, que no tuvo miedo, que fue valiente. Entonces, lo que me va a eventualmente esa historia de mi pueblo permitir revelarme en un futuro, ¿no? Entonces, me revelé, me gusta que lo ponga aquí Nancy Morejón porque hace una prefiguración de algo que va a suceder después. ¿Pero por qué? Porque nosotros venimos de una historia de guerreros. Nosotros venimos de una historia de luchadores y no se nos olvida. Luego, su merced me compró en una plaza. Esto, pues, es una alusión casi casi que histórica a cómo se hacía el tráfico de esclavos en el que había básicamente ventas públicas en las que se llevaba a cabo una subasta, ¿no? Y pues la gente compraba a los esclavos. Entonces, estamos imaginando que esta niña muy joven es vendida en una plaza separada de su familia, ¿no? Imagínense ustedes tener un hijo, ¿verdad? Cuidarlo toda la vida, amarlo, quererlo, y que luego alguien te lo quite y lo venda en una plaza y se lo lleven a quien sabe dónde y nunca vuelvas a saber dónde están tus hijos, ¿no? Bordé la casaca de su merced y un hijo macho le parí. Mi hijo no tuve nombre y su merced murió a manos de un impecable lord inglés. Probablemente aquí hay varias cosas, ¿no? Primero bordé la casaca de su merced significa que esta niña probablemente trabajó adentro de la casa de este, del español, ¿no? De su merced, que es, digamos, su señoría, my lord. Y un hijo macho le parí, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando quizás y muy interesante de la primera instancia de asimilación, de la primera instancia de mezcla de culturas que suponemos se dio por el abuso de este, el patrón a su esclava, ¿no? Porque vemos el verso siguiente, mi hijo no tuvo nombre, ¿no? Entonces el padre no va a reconocer el producto de dicho contacto sexual. Y luego, y su merced murió a manos de un impecable lord inglés. Entonces aquí una pequeña, una pequeña alusión también en cómo todos somos comidos por un pez más grande, ¿no? Y cómo los españoles al final venían a América a hacer la guerra, venían a América a conquistar, venían a América a, este, pelearse por tierras y cómo, este, los ingleses y los españoles se pudieron haber peleado por tierras en algún momento y, este, y el español muere a manos de un lord inglés, ¿no? Anduve. Esta es la tierra donde padecí boca bajos y azotes. Resulta muy interesante estos dos versos, creo que quizás sí son los más interesantes del poema, porque resumen, para mí, muchas cuestiones muy interesantes. No sé si Nancy Morejón escogió esto o no, pero hace aquí una alusión, quizás incluso una metonimia, de los dos tipos de abuso, de los dos tipos de violencia que existen. Por un lado, los boca bajos, que son las humillaciones, que es el hecho de la violencia mental o emocional, ¿no? Y, por otro lado, los azotes que hacen referencia específicamente a la violencia física. Entonces, para lograr una dinámica de opresión, para lograr una dinámica de discriminación y de abuso, tienes que tener una combinación de estos dos factores, de la violencia psicológica y de la violencia física, ¿no? Y, entonces, vemos una alusión muy interesante aquí a estos dos conceptos. Boguea a lo largo de todos sus ríos. Esto me encanta porque, ¿qué nos está diciendo, verdad? Al principio llegaron y lo único que tenían eran sus epopeyas, eran sus recuerdos de sus tierras. Pero aquí ya nos está hablando de que la nueva generación conoce muy bien la tierra, conoce muy bien la geografía, ha bogado a lo largo de todos sus ríos. Ahora, ojo, los ríos son algo interesante porque los ríos llevan a lados, los ríos fluyen, los ríos te permiten escapar. Entonces, el hecho de que se haga referencia a ríos aquí nos permite imaginarnos que quizás lo que está diciendo Nancy Morejón es que están empezando a conocer la geografía y van a poder, en un futuro, escaparse gracias a ese conocimiento que tienen de la geografía cubana, ¿no? Bajo su sol sembré, recolecté y las cosechas no comí. Otra vez, una alusión muy clara a las mecánicas de opresión en las que se espera de la gente que hagan los trabajos que uno no quiere hacer y después ni siquiera se les agradece por esos trabajos, ¿no? Como los guardias que beben la limonada que evidentemente fueron los gitanos que recolectaron y juntaron los limones y ahora tienen al gitano encerrado en el calabozo en el prendimiento de Antoñito del Camborio en el camino a Sevilla mientras los guardias toman la limonada. Tenemos esa misma idea aquí, ¿verdad? de ese ciclo en el que se oprime a la gente de la cual dependemos. Después, por casa tuve un barracón, ¿no? Entonces, aquí les estoy poniendo imágenes de los barracones que eran básicamente lugares en los que se guardaban a los esclavos para que durmieran, ¿verdad? Que no tenían ningún confort, que estaban muy encimados, que no había realmente lugares particularmente cómodos en los cuales dormir. Muchas veces eran muchas personas en una sola cama, evidentemente, sin colchón, sin cojín, yo misma traje piedras para edificarlo. Aquí, bueno, un poquito de la falta de lógica que es la opresión, ¿no? En la que uno mismo tiene que cavar su propia tumba. Es increíble. Y, pero, canté al natural compás de los pájaros nacionales. Entonces, aquí tenemos una pequeña alusión, una pequeña, quizás, y metonimia de la música cubana, ¿no? Como sabemos, la música cubana es verdaderamente fantástica y muchos de los géneros cubanos que conocemos como latinoamericanos se originaron justamente en la isla. Podemos hablar, por ejemplo, del mambo, del bolero, del cha-cha-cha, de la salsa, quizás, en su principio, etcétera, ¿no? Entonces, hay aquí una referencia interesante a la música cubana que es tan importante y que es parte tan fundamental de la historia y de la identidad cubana, ¿no? Y luego esto me sublevé, ¿no? Entonces aquí, sublevarse, ¿qué es? Es levantarse en contra del opresor. Entonces ya tenemos el primer movimiento de sublevación. En esta tierra toqué la sangre húmeda y los huesos podridos de muchos otros, traídos a ella o no, igual que yo. Wow, wow. Unos versos muy interesantes, específicamente porque no solo hablan del sufrimiento de los esclavos, sino que hay un esfuerzo de inclusión de Nancy Morejón, de otras personas, de otros pueblos que también fueron oprimidos. En especial, me hace pensar en los taínos que cuando llegan los españoles a principios del siglo XVI a Cuba, bueno, se van a encontrar con los taínos y evidentemente los van a erradicar a base mayormente de enfermedades, ¿no? Entonces todos esos huesos de ese pueblo indígena, este, caribeño, costeño, que fue casi prácticamente erradicado, que está en la tierra cubana, ¿no? Entonces como los africanos no solo son los únicos que han sufrido en Cuba. Ya nunca más imaginé el camino a Guinea. ¿Era Guinea, Avenín, era Madagascar o Cabo Verde? Varias cosas aquí podemos imaginar que como fueron sustraídos de sus tierras, realmente no sabrían cómo volver, ¿no? Eso podría ser una. La otra es que podemos hablar también del abuso de los españoles y del abuso de los negreros y del abuso de lo que fue el tráfico de esclavos que realmente cubrió muchas partes de África, ¿no? Entonces que al parecer toda África fue afectada por esto y toda África sufrió de esto y realmente es muy difícil saber hasta qué punto todo el continente no ha llorado y no ha sufrido del tráfico de esclavos, ¿no? Trabajé mucho más. Entonces aquí es para que no se nos olvide que la permanencia del trabajo y la permanencia del dolor y la permanencia de la dificultad de los esclavos. Fundé mejor mi canto milenario y mi esperanza. Aquí construí mi mundo. Entonces aquí estamos otra vez hablando de canto, ¿verdad? Otra vez hablando de música y cómo a través de la música se crea este nuevo mundo que es la Cuba. Ahora la Cuba es el hogar de estas nuevas generaciones. Entonces quizás podamos aquí asumir que estamos hablando de una tercera generación, ¿no? De una nueva persona que para ella esa ya es su mundo, ¿verdad? Que Cuba es su mundo. Estamos hablando de la raza cubana como tal. Me fui al monte. Excelente. Porque aquí hablamos de los pocos, muy pocos esclavos que se pudieron escapar, ¿no? Mi real independencia fue el palenque. ¿Qué eran los palenques? Eran este... pequeñas, pequeños asentamientos en la selva perdidos, perdidos en medio de la nada de los esclavos que se lograban escapar, ¿no? De esclavos libres. Y cabalgué entre las tropas de Maceo. ¿Quién fue Maceo? Fue uno de los grandes líderes independistas. Fue un general que trató justamente de luchar para la independencia de Cuba en contra de los españoles, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de una generación que ya está buscando la independencia, que ya tiene las fuerzas de armar un movimiento en contra de España, que ya tiene las fuerzas de liberarse y que está actuando en contra del opresor, ¿no? Entonces estamos viendo como los niveles en los que van avanzando las personas. Solo un siglo más tarde, junto a mis descendientes, desde una azul montaña, bajé de la sierra. Entonces aquí estamos hablando de que te subes a la sierra para luchar por la independencia y te bajas de la sierra al final de la revolución. O sea, básicamente estamos hablando de que la lucha por la independencia cubana y la guerrilla y la revolución cubana fueron un poco el mismo movimiento de meterte a la selva, de estar en el monte y de tratar de luchar por justamente todos los derechos de los cubanos, ¿no? Y para acabar con capitales y usureros, evidentemente esto va en contra del capitalismo y en contra de la idea de que el dinero va por encima de la gente, ¿no? Los usureros son personas que te prestan dinero y te cobran unos intereses muy, muy altos. Entonces es el abuso de la necesidad de la gente para hacer una ganancia, con generales y burgueses, entonces la idea de la guerra, ¿no? Entonces aquí tenemos un mensaje pacifista y los burgueses que es la clase que es los jefes y tienen abajo a la clase trabajadora y a la clase obrera y los oprimen y ellos hacen la gran parte del dinero, ¿no? Como podemos ver en la historia del hombre que se convirtió en perro de Osvaldo Dragón. Ahora soy, solo hoy tenemos y creamos. Entonces esta idea de que todos los días es una lucha, todos los días hay que reivindicar el comunismo, todos los días hay que seguir luchando por lo que queremos y por la libertad. Nada nos es ajeno, ¿verdad? Nuestra la tierra, esta idea de repartición de las tierras y de la tierra es quien la trabaja. Nuestro es el mar y el cielo, ¿no? Entonces la infinidad y la libertad y lo que eso significa de sentir que tuyo es la infinidad del mar y la infinidad del cielo. Nuestra la magia y la quimera, la quimera es el sueño, el sueño de Cuba. Iguales míos, aquí los veo bailar, entonces otra vez esta idea de la música, del baile alrededor del árbol que plantamos para el comunismo. Un árbol es una metáfora muy bella porque significa varias cosas. Un árbol no solo da fruta, ¿sí? descansar debajo del sol. O sea, un árbol te da como infinitas posibilidades. Un árbol es una casa, un árbol es un medio ambiente, es un ecosistema, ¿no? Alrededor del árbol que plantamos para el comunismo y su pródiga manera ya resuena. Entonces esta idea de resuena, ¿no? De tambores quizás incluso. Y con eso terminamos el poema de Nancy Morejón, Mujer Negra. Mujer Negra.